Música Cansado, muy lastimado, yo creo que gracias a Dios la gente una vez me ha activado por toda la república, ha trabajado diario y estar lastimado es algo difícil pero siempre doy lo mejor arriba de reír el dolor es muy fuerte pero la gente me activa esa pila, la gente me carga toda la batería y demuestro allá arriba que soy una persona que sigue teniendo el ser o la ser, perdón, de seguir arriba yo creo que soy una persona que nunca se deja caer, soy una persona que siempre está al pie de lo que diga el público porque el público sé que me ha hecho una estrella una vez más aquí en Arena México y en toda la república mexicana Felístico, le sigas demostrando a Penta Cero M que la Arena México sigue siendo tu casa es algo bien difícil pero yo creo que no es imposible, yo creo que son luchadores muy fuertes esta noche Felístico y yo tenemos algo pendiente pero mira, la verdad como te lo dije la otra vez estoy dispuesto a unir fuerzas para acabar con esos independientes y pasando eso, si tú quieres algo más aquí estamos pero mientras, hay que olvidar todo eso, no hay que dejar que quieran venir a pisotear el talento de Consigna Mendoza Luchadina y si quieres mi mano para acabar con Penta Cero M y con todos los independientes que vienen yo creo que a mí siempre me han gustado rivales Felístico la Número es un rival muy bueno para mí pero también es un buen compañero, yo creo que lo acaba de decir algo muy importante que siempre he dicho la rivalidad sigue, cuando hay que unir fuerzas hay que unirlas y si él está dispuesto a unirlas para enfrentarnos a los que vengan o llámense guerreros, independientes, peste negra, ingobernables, lo que sea para eso estamos dispuestos, yo creo que para eso nos preparamos día a día y yo creo que todos ustedes se dan cuenta de que venimos empujando más fuerte que nunca aquí siempre hemos dado carixto y un mil por ciento arriba del cuadrilátero odiados, amados, criticados, como sea pero en cada lugar que nos pongan, nos damos el asma, nos matamos arriba del cuadrilátero para que la gente se haga contenta si nos toca de rivales, damos el mil por ciento arriba del ring y si nos toca de parejas, también, yo creo que siempre la gente nos ha premiado con dinero porque siempre que se enfrentan el dúo dinámico o están de parejas, siempre la gente sale contenta yo he gustado que saben trabajar en equipo pese a las diferencias pero que sucederá en cuanto llegue la fecha del 85 aniversario mira, yo creo que el profesionalismo se demuestra arriba del ring yo le pedí una alianza al último guerrero, me dio la mano me dijo que adelante simplemente queremos demostrarle que la Arena México tiene el mejor talento la Arena México tiene la mejor escuela en la Arena México estamos los mejores si quieren venir a demostrar, yo creo que les va a costar muchísimo el aniversario se acerca, hay muchas rivalidades lo acaba de decir místico si nos toca, a darles con todo pero si nos toca aliarnos, vamos a aliarnos porque nosotros somos las máximas estrellas de la Arena México no nada más de México, de toda la República Mexicana les pasaba, le eliminaste también al Negro Casas que se aliara con los independientes hoy se confirma la presencia de Pente del 85 aniversario ¿te ves en una lucha defendiendo la bandera del Consejo Mundial en esa lucha? tú lo viste ese día, yo no soy un juego, yo soy un luchador técnico pero yo siempre he dado todo por mi empresa siempre he dado todo por el Consejo Mundial de Lucha Libre yo no soy un luchador hipócrita, yo no soy un luchador yo le dije al Negro Casas que tenía que defender la bandera del Consejo Mundial de Lucha Libre por eso es que me enojé con él en un momento, no sé, donde viene con toda la adrenalina y a Carístico le dije desde la otra vez que me gustó la manera en que vinieron aquí a pegarle, a pisotearlo, tanto Penta como muchísimos, como Cibernético y como muchos así es que yo, yo soy mi uno, yo sí soy del Consejo Mundial de Lucha Libre y por esta empresa doy mi vida debería ser la alianza entonces y yo creo que siempre las alianzas hacen buenas para la gente que llega de fuera yo creo que hay que demostrarle que estamos hechos pero te repito, no sé que vaya pasando en el 85 aniversario hay muchas rivalidades pendientes, muchas rivalidades siguen creciendo yo creo que vamos a ver que sorpresa nos tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre para el 85 aniversario y si nos toca, salarnos con todo pero si nos toca defender las siglas del CMDL las vamos a defender al cual Puyama dicen que la rivalidad de L.A.P.O.R.U.S. es de oro esta sí es una rivalidad si se diera para el 85 aniversario la verdad estaría muy contento y esta máscara la voy a demostrar arriba del ring a cualquier rival que la quiero, la tengo, la protejo y doy mi vida y mi alma arriba del cuadrilato pero en cuanto al pique con volador bien norcarístico porque vimos que te sacaron también en camilla allá en Puebla voy a pasar con volador es una rivalidad que tengo ya hace muchos años y es una rivalidad que se ha dado muy fuerte una vez más es un luchador muy completo siempre he dicho, a lo mejor a la gente no le gusta que los alabemos pero yo siempre he dicho que cuando uno es profesional sabe reconocer cuando uno pierde sabe reconocer que uno es ser humano, uno es hombre y sabe reconocer la derrota me ganó limpiamente, salí en camilla porque hay de cabeza me ganó como sea, no soy chillón, al contrario voy a buscar la revancha más al rato y si se dan el 85 aniversario que mejor, porque lo que es decir algo místico muy, muy, perdón acá es decir místico algo, una verdad muy grande hay muchas rivalidades que valen oro no nada más hay una aquí en la arena México hay muchas rivalidades que valen oro, plata, diamante, lo que sea simplemente la gente quiere ver los que en verdad hacemos lucha libre los que en verdad nos matamos arriba del ring yo creo que para agarrar sillas, mesas, cualquiera lucha libre, nosotros la venimos a dar ¿por qué? porque esta es la serie estable y demostramos al público día tras día que venimos preparándonos para lo que ven en la frente y eso es lucha brother si quieren, eso es lucha brother si quieren una rivalidad con el modo dinámico carístico y príncipe del plato de lo místico aquí estamos muchas gracias muchas gracias